¿Qué fue lo que sucedió de Yanira? Bueno, mientras conducían al diputado Joel Rodríguez para la oficina de detención permanente, el trabajo de nosotros es cuestionarle, acercarnos a él. Y resulta entonces que cuando yo me introduzco, pongo mi micrófono y también estoy haciendo un video, la pareja de él, la novia, no sé exactamente quién es, se voltea hacia mí, me hace fuerza para impedirnos que yo haga mi grabación, y arremete contra mí, me ala por el pelo, me golpea, me tira un golpe, yo bajé la cara porque yo me dije, wow, me va a golpear, me va a golpear, entonces ahí empezó a jalarme, yo no sé a qué por qué le puse la mano, creo que fue a su blusa, justo en el force, entonces su blusa creo que se desgajó. Mientras tanto, llegaron mis compañeros ahí, pero vinieron, e impidieron entonces que esta continuara golpeada. ¿Te va a querer ya? Mi cabello se me está saliendo de tantos calones, entonces vamos a ver si se va a conseguir de forma legal. De Yanira, por forma de una persona que te golpeó. Sí, la madre de Joel Rodríguez también, en unas fotos que veo que mis compañeros me están mostrando, tuvo que ver en esta agresión hacia mi persona.